¡Hey Jackson! Allá en el rancho grande, allá donde vivía, vivía un rancherito que se llamaba Jackson. Allá en el rancho grande había un caballo blanco y Jackson lo subía y Jackson lo andaba. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, vivía grandpa, vivía grandma y Jackson con el caballo blanco.